Extensiones de los codos, con mancuerna. Sentado, con la mancuerna en una mano con empuñadura neutra. Brazo en vertical, pero no completamente extendido. Doblar el antebrazo, para llevar el peso bajo la nuca, sin superar los 90 grados del codo. Volver a la posición de partida. Errores comunes. 1. Desplazar el braz, desde la línea vertical hacia el exterior. Para evitar este error, se puede ayudar el brazo que realiza la extensión, con la mano del brazo opuesto. 2. Doblar el antebrazo, más allá de los 90 grados con respecto al codo. 2. Doblar el antebrazo, más allá de los 90 grados con respecto al codo.